¿Qué es el dispositivo de la Universidad de Valencia? ¿Qué es el dispositivo de la Universidad de Valencia? Para explicarlo de una forma más sencilla, de lo que se trata es de poner en contacto la superficie del cristal que queremos exfoliar con la superficie receptora y aplicar simultáneamente una tensión uniaxial y un movimiento de cizallamiento. Todo ello de una forma muy controlable y es precisamente aquí donde radica la ventaja de nuestro método. Con el descubrimiento del grafeno, los materiales laminares han despertado un gran interés en la comunidad científica y en la industria. Las monocapas de los materiales laminares pueden presentar propiedades mecánicas, ópticas o electrónicas únicas abriendo la posibilidad al desarrollo de nuevas aplicaciones, especialmente en las industrias óptica y electrónica. En este campo tecnológico, mejorar y abaratar los procesos de producción de este tipo de materiales bidimensionales es una prioridad. Para eso necesitamos crear un gran número de monocapas que sean de gran calidad, que no tengan impurezas, que no tengan defectos y también que los sustratos en los que se depositan no tengan ninguna rotura. Eso ha supuesto una gran mejora con respecto a los métodos anteriores, en los que se obtenían capas de menor calidad y además una gran mejora que se ha introducido con este dispositivo es que hemos sido capaces de obtener capas de grosor monoatómico en materiales en los que antes esto no era posible. Las posibles aplicaciones de las capas ultrafinas depositadas por este nuevo dispositivo son muy variadas e incluyen la fabricación de sensores o de transistores a escala nanométrica de interés en el campo de la electrónica, la optoelectrónica y la espintrónica molecular. Asimismo, la versatilidad del método de deposición permite su utilización con materiales laminares de muy diversa naturaleza y propiedades tales como el grafeno, la mica o el nitruro de boro. Asimismo, la diversa naturaleza y propiedades de muy diversa naturaleza y propiedades tales como el grafeno de los que antes esto no era posible. Asimismo, la diversa naturaleza y propiedades del método de los que antes esto no era posible.